Esto pasó en Radio Noticias. La verdad que contento con el trabajo que se está haciendo. Se comenzó en marzo del año pasado, poniendo todo el río nuevo, por aspersión. Y bueno, todo lleva tiempo y todo lleva presupuesto, así que este año se aró la cancha en enero y se empezó a trabajar y la verdad que está quedando muy buena. Se va mejorando, dentro de todo, la verdad que tiene fomento un gasto muy grande en infraestructura y un gasto muy grande en mantener las cosas. Para que vos tengas idea, nomás tiene ocho empleados fijos. Tiene muchas cosas. Se hizo la cancha de CP sintético. La verdad que bastante cosas fuimos haciendo, siempre con el poco presupuesto que tenemos. Y bueno, tratando de que los chicos hagan deporte. Tenemos casi mil chicos haciendo deporte. Y bueno, yo estoy ahí por eso. Viste que yo soy deportista y me gusta que los chicos sacarlos de la calle y que estén ocupados. Y en hockey hay como 150 nenas en este momento. Bueno, con tenis se están andando muy bien. Fernando Lonest está encargado, la verdad que tiene varios chicos que son promesa. Hay varios chicos que andan muy bien. El fin de semana pasado trajeron un torneo que era por la federación. Así que yo estuve mirando un ratito. Muy lindos jugaban. Vázquez siempre tuvimos. Sí, es el deporte elite de fomento. La verdad que salieron campeones varias veces y hay como ciento y pico de chicos jugando también. Y bueno, hay handball, hay todo tipo de artes marciales, actividades culturales. Que tenga ganas de hacer algo, que se acerque por la sede, que ahí Micaela y Marta lo van a atender bien. Ahora en el rally vamos a cambiar de auto. Voy a correr una categoría más chica, con un auto nuevo del taller. Así que contentos. Vamos a ver qué pasa la semana que viene. Corremos en general las heras por el rally Marisierra y bueno, vamos a tratar de seguir sumando logros. Para que sepa la gente, la mayoría me conoce, pero bueno. Yo corría el año pasado en el rally argentino y me iba el martes de mi casa. Y volví el lunes. Es casi una semana de perder el trabajar y de estar en mi casa. Así que es re lindo correr en la montaña, es re linda la categoría, es todo lindo. Pero bueno, se complica mucho y hoy en día está todo muy complicado y hay que estar encima de las cosas. En el rally Marisierra nos vamos los viernes y volvemos el domingo. Y la categoría está hermosa, la verdad que hubo 72 autos en la primera fecha y llegó muchísima gente. Fuimos a Rancho, que es un pueblito que será de 5.000 habitantes y habría 20.000 mirando. Trae mucha gente de todos lados, así que la categoría está linda, hay varios pilotos ex-TC y bueno, traen gente. ¿Y ahora en las heras? Ah, en el en las heras vamos, y al lado de Cañuelas. Ahí vamos a correr. Somos Radio Noticias.